Radio Macondo Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm Periodismo independiente Vamos a hablarles de glifosato por supuesto y del veneno que nos han tirado aquí desde hace rato La Organización Mundial de la Salud, al igual que la Defensoría del Pueblo Al igual que diversas entidades a nivel mundial que protegen el tema de los campesinos y de las comunidades indígenas Han denunciado lo dañino, lo malo, lo nocivo que es el glifosato El uso del glifosato es un factor determinante en el deterioro del medio ambiente Y en el deterioro de la salud de las comunidades que viven en el campo Radio Macondo Las organizaciones sociales con toda razón han salido a manifestar su gigante preocupación Frente a la posibilidad de que la ANLA, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales Pues pueda otorgarle al Ministerio de Defensa la autorización para poner en plan ¿Qué cosa, Biokini? El plan de manejo ambiental para que la fuerza pública pueda erradicar a sus anchas Todas estas matas de coca y de marihuana que consumen todos los hippies en Colombia Es decir, que la entidad responsable de cuidar el medio ambiente le va a entregar al Ministerio de Defensa El permiso paquecha en glifosato a diestra y siniestra y envenenen el país Radio Macondo A punto de finalizar el proceso de paz entre gobierno y las FARC Proceso en el que se incluye un punto que tiene que ver con los cultivos ilícitos Las comunidades indígenas y campesinas de La Bota Baja Caucana De Jardines de Sucumbíos en Ipiales Nariño Y en Putumayo Estas comunidades están pidiendo que se anule la licencia ambiental del 11 de julio del 2016 Que dio la ANDA a la fuerza pública Radio Macondo En dicha licencia no se contempló el principio de prevención y precaución ambiental Por lo que debe ser derogada en favor de la justicia, la reparación Y las garantías de no repetición que se han acordado en La Habana, Cuba Miren, las comunidades campesinas e indígenas han realizado ellas mismas una propuesta de sustitución de cultivos ilícitos Que fue presentada en mayo pasado al gobierno nacional ¿Qué dicen las comunidades? Que se aplique esta propuesta hecha por ellos Que además tiene muy claro los conceptos de gradualidad, integralidad y concertación Radio Macondo Por más de 20 años el Estado colombiano en el marco de la guerra contra las drogas Ha fumigado selvas, bosques, potreros Cuanto potrero ha pillado desde el aire allí han caído con glifosato El Consejo Nacional de Estupefacientes prohibió esta práctica Debido a que la Organización Mundial de la Salud señaló que en el herbicida habían agentes cancerígenos De tal manera que tendríamos que preguntarnos ¿Y por qué seguimos usando esta joda? Radio Macondo En diciembre del año 2000 comenzó en Colombia una intensa campaña de fumigaciones masivas Dentro del marco de lo que se denomina Plan Colombia Obviamente esta decisión tuvo una fuerte reacción y una fuerte oposición por parte del campesinado Y en las comunidades indígenas Y a pesar de esto hasta el sol de hoy en Colombia se han fumigado más de 1700 hectáreas con glifosato Se requirieron de 130 mil millones de dólares, miles de muertos, millones de desplazados y miles de campesinos afectados por el glifosato Para que el estado colombiano dejase de fumigar con glifosato vía aérea Esperamos que en Colombia tengamos un futuro sin glifosato libre de ese agente cancerígeno y que esto suceda por hoy ¡Radio Macondo! Dele un chance a los medios independientes Haga la teriedad de informarse escuchando todos los lados de la historia A nosotros, síganos en www.radiomacondo.fm o búsquenos en Facebook ¿Hasta cuándo? Hasta siempre ¡Radio Macondo!